Entonces voy a coger un número en decimal 49 y lo voy a convertir al sistema binario. Desde ahí yo ya sé que si lo voy a hacer a punta de divisiones, pues como es binario, debe ser con dos dígitos, solo dos dígitos, lo que voy a dividirlo. Si fuera a convertirlo a un sistema octal, pues lo diría entre 8. Si fuera un sistema de 7 dígitos, 7. Pero como es binario, va a ser a punta de 2. Entonces arrancamos la división. ¿Cuántas veces caben 2 en 49? Si no estoy mal, 2 por 24 nos da 48. Entonces 2 por 4 da 8, 2 por 2 da 4, 48. Entonces, ¿cuántas veces caben 2 en 49? Caben 24 veces y sobra 1. 24 por 2 da 48 y acá al hacer la resta nos sobra 1. Venga, ahora hacemos la resta desde acá para que quede el número bonito. Coloquemoslo por aquí, el número bonito, coloquemos el símbolo, el igual de la resta. El igual, entonces, por acá el igual, 2 por 24 da 48 y la resta nos dio 1. Entonces ya tengo el residuo total de dividir 2 entre 49, me da 24 con un residuo de 1. Ahora el siguiente número 24 lo sigo dividiendo entre 2, porque lo estoy convirtiendo al sistema binario. Entonces, 2 dividido entre 24, ¿cuántas veces caben? Caben 12 veces. 12 por 2 da 24 a 24. ¿Cuántas veces caben 2 en 24? Caben 12 veces. Entonces, 12 por 2 nos dan 24. 12 por 2 nos dan 24. 24 menos 24, ya tenemos el residuo total que es 0. Por aquí falta el signo de la resta, control C, control B, el signo de la resta. Siguiente. Como todavía ese 12 no es menor al 2, entonces lo sigo dividiendo. ¿Entre quién? Lo sigo dividiendo entre 2. Entre 2 por aquí. ¿Cuántas veces caben 2 en 12? Caben 6 por 2 nos da 12. Entonces, caben 6 veces. 6 veces caben 2 en 12 y nos da acá 12. 12 menos 12 nos da la resta, el tercer residuo. Pero 6 sigue siendo mayor a 2. Esto seguimos haciendo división. Entonces, 6 dividido entre 2. ¿Cuántas veces caben 2 en 6? 3 veces. Control C, control B. 3 por 2 nos da 6. 6 menos 6, el residuo nos va a dar, de esta operación nos va a dar 0. El residuo nos va a dar 0. Siguiente. Creo que el siguiente ya va a ser menor a 2. Entonces, 3 dividido entre 2. El resultado de la división ya es menor a 2. Entonces, 3 dividido entre 2. ¿Cuántas veces caben 2 en 3? Cabe una vez. Y 1 ya es menor que 2. Entonces, eso ya me sugiere que hasta ahí llega la división. Hasta ahí, hasta este punto. Haga la resta. 1 por 2. ¿Cuántas veces caben 2 en 3? 1, 1 por 2, 2. Entonces, por acá, 1 por 2, 2. 1 por 2, 2. Y restemos. 3 menos 2 nos da 1. Y ahora sí, el sistema de organización. El sistema de organización de esto arranca. Desde aquí, hacia aquí. Este 1 viene por acá. Este 1 viene por acá. Después viene este 0 por aquí. Después viene este otro 0, este residuo por aquí. Viene este otro residuo por aquí. Y después viene el 1 por acá. Como la verdad, no me acuerdo bien. Si yo estoy haciendo bien, si estoy organizándolos bien o no. No me acuerdo bien. Aunque creo que acá me faltó un 1. Este 1 me faltó. Correse. Este ya. Entonces, arranqué este 1. Lo puse acá. Este 1. Este 1. Este 1 lo puse aquí. Después puse este 0 aquí. Después puse este 0 aquí. Puse este 0 aquí. Puse este 1 aquí. O sea que me falta un 1, que es este. Un 1, que es este. Convirtamos este número de binario a decimal. 1, 1, 0, 0, 0, 1. Es el 49. Entonces, arranquemos. Esto va a ser. Este 2 a la 0. 2 a la 1. 2 a la 2. 2 a la 3. 2 a la 4. Y 2 a la 5. 2 a la 5, que es 2 por 2, 4 por 2, 8. Por 2. A ver, acá cuánto es 2 por 2, 4. Por 4, 16. 32. Van a ser 32. 2 a la 5 es 32. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. 16 más 2 a la 0, que es 1. Entonces, ¿cuánto da esta suma? 16 y 1 da 17. Esto da 9. 1, 3, 9 y 49. Nos dio 49. Entonces, sí. Sí está bien en este momento explicado y está bien organizado. El juego de esto creo que es la organización. Pero la organización, sinceramente, a mí se me olvida. A mí se me olvida. Entonces, yo juego a qué. A si lo organizo mal y lo convierto al sistema exponencial. Ahí ya me acuerdo cómo era la organización. Entonces, para organizarlo, este 1, este 1, ¿cierto? Borremos nuevamente todo esto. Borremos nuevamente todo esto. Borremos nuevamente todo esto. Este 1, el primer residuo, es el número que tiene menos peso significativo. El siguiente residuo, es el siguiente con más peso significativo. El siguiente viene después con el siguiente más peso significativo. Este viene con el siguiente peso más significativo. Después viene el siguiente con el más peso significativo. Y me quedaría este último, ¿vale? Y quedaría este último. Así queda ordenado. Hay otra forma que me acabaron de explicar mis aprendices, que es la siguiente. La otra forma que me dijeron, si mal no me acuerdo, es que este es el que tiene más peso significativo. Este lo cojo de acá. Viene con el peso más significativo. Este viene por aquí. Este viene... Es como también organizarlo de izquierda a derecha. Este 0 viene por aquí. Este 0 viene por aquí. Este 0 viene por aquí. Y este 1 viene por aquí. Como lo quieras organizar. En todo caso, al final, si no tienes la seguridad, si está bien organizado, y si sabe hacer bien lo de los exponentes, convierta este número a exponentes, y ahí sabe si está organizándolo bien o no. Acá en este caso voy a sumar 2 a la 0, más 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, más 2 a la 4, más 2 a la 5. Y esto si me da... 2 a la 0 es 1, 2 a la 4, 2 por 2 es 8. Entonces, por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 da 16, más 32. 32 más 16, más 1, me da 49. Está bien organizado. Tip del día. Entonces, sé que cuando ustedes van a trabajar el ejercicio, se les va a olvidar y no van a acordarse bien, esto lo estoy organizando bien o no, no. Puede ser que la división la hagamos bien, pero si no lo organizan bien, si no lo organizan bien, traducan esto al sistema de exponentes, y ahí se dan cuenta si lo organizaron bien. Si no estaba bien organizado, si no estaba bien organizado, háganlo al inverso. Yo arranqué entonces de acá diciendo que este 1 iba para acá, que este 0 iba para acá, que este 0 iba para acá y que este 0 iba para acá. Ahora, en este momento arranqué bien, gracias a Dios arranqué bien en este video, pero si no, si yo hago esto y en los exponentes no me da, pues invierta la organización. Invierta la organización.